congresista Montoya Manrique presente congresista Montoya Manrique presente congresista Alegría García congresista Alegría García congresista Castillo Rivas el congresista Castillo Rivas ha consignado su asistencia a través del chat del Microsoft Team a las 9 horas con 11 minutos congresista Juárez Gallegos presente congresista Juárez Gallegos presente congresista Lizard Saburu Lizard Saburu presente congresista Lizard Saburu presente congresista Moyano Delgado congresista Moyano Delgado congresista Mita Lanoca congresista Mita Lanoca congresista Montalvo Cubas congresista Montalvo Cubas ha consignado su asistencia a través del chat del Microsoft Team a las 9 horas con 13 minutos congresista Julón Irigoy la congresista congresista Moyano Delgado presente la congresista Julón Irigoy ha consignado su asistencia a través del chat del Microsoft Team a las 9 horas con 14 minutos congresista Raymundo Mercado se encuentra de licencia Congresista Cueto Acervi presente congresista Párez Piqué Párez Piqué presente congresista Párez Piqué presente congresista Medina Hermosilla congresista Medina Hermosilla congresista Párez González congresista Párez González congresista Bazán Calderón congresista Párez González El congresista Bazán Calderón ha consignado su asistencia a través del chat del Microsoft Team a las 9.00 Congresista Yarra Olumbreras Presente Yarra Olumbreras Congresista Yarra Olumbreras presente Congresista Párez Castro Buenos días con todos presente Párez Castro Buenos días congresista Párez Castro presente Congresista Alcarrás Agüero Congresista Alcarrás Agüero La congresista Alcarrás Agüero ha consignado su asistencia a través del chat del Microsoft Team a las 9.00 horas con 16 minutos Congresista Coayla Juárez Coayla Juárez presente Congresista Coayla Juárez presente Congresista Geriore Congresista Geriore Congresista Medina Minaya Congresista Medina Minaya Congresista Valcázar Celada se encuentra de licencia El congresista Medina Minaya ha consignado su asistencia a través del chat del Microsoft Team a las 9.00 horas con 17 minutos Segundo llamado Congresista Alegría García Congresista Alegría García Congresista Mita Alanoca Congresista Mita Alanoca Congresista Mita Alanoca Congresista Medina Hermosilla se encuentra fuera de la capital de la república por lo que se considera con licencia para efectos del quórum Congresista Paredes González se encuentra con licencia Congresista Geriore Congresista Mita Alanoca Congresista Geriore Congresista Geriore Gracias. 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 Noventa y seis, noventa y siete, noventa y nueve, cien, ciento dos, ciento tres, ciento treinta y nueve, ciento sesenta y nueve y doscientos de la Constitución Política del Perú. Señoras y señores congresistas, habiendo terminado de dar cuenta de las denuncias constitucionales ingresadas, pasaremos a la estación de informes. Estimados colegas congresistas, debo informar que mediante oficio número doscientos sesenta y cuatro guión dos mil veintitrés guión dos mil veintiséis guión STMC slash CR recibido el 10 de noviembre del dos mil veintitrés a las dieciséis horas con quince minutos con RU trece diecinueve cero siete siete. El congresista delegado, señor segundo Montalvo Cubas, remitió a esta subcomisión el informe de determinación de hechos y pruebas pertinentes de la denuncia constitucional cero veintinueve ex trescientos treinta y dos, formulada por el señor ciudadano Rafael Abel Espinosa Calderón contra la jueza suprema señora Ana María Aranda Rodríguez en su calidad de ex jefa de la oficina de control de la magistratura OCMA y el señor Duberlí Apolinario Rodríguez Tineo en su calidad de expresidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad tipificado en los artículos cuatrocientos dieciocho y trescientos setenta y seis del código penal respectivamente. En consecuencia, si algún congresista desea incluir alguna prueba pertinente o considera que debe incluir algún hecho determinante en el presente informe, lo puede solicitar en este momento. No habiendo participación de ningún congresista, esta presidencia programará en su próxima sesión fecha y hora para la audiencia de la denuncia constitucional cero veintinueve ex trescientos treinta y dos. Bien, estimados colegas congresistas, si alguno de ustedes desea informar, lo podrá hacer en este momento. Bien, no habiendo ninguna intervención, se pasará a la estación de pedidos. Estimados congresistas, si tuvieran algún pedido, lo podrán hacer en este momento. Bien, no habiendo ninguna intervención, pasaremos a la estación del orden del día. Bien, estimados colegas, como primer punto del orden del día tenemos la audiencia programada para el día de hoy. Audiencia presencial y virtual relacionada con la denuncia constitucional ciento treinta y uno, formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, contra la excongresista, señora Rosario Paredes Eiseaguirre, por el delito contra la administración pública, modalidad de concusión, tipificado en los artículos trescientos ochenta y dos del Código Penal. Estimados colegas, de conformidad con el numeral de tres del inciso D del artículo ochenta y nueve del reglamento del Congreso, se pasará a lista para verificar la asistencia de la mitad más uno del número legal de miembros de la subcomisión. Señor secretario técnico, sírvase pasar lista. Con su anuncia, señora vicepresidenta, vamos a pasar asistencia. Vamos a pasar asistencia a la denuncia constitucional doscientos ciento treinta y uno. Congresista Camones Sobriano se encuentra de licencia. Congresista Palacio Guamán. Presente. Congresista Palacio Guamán. Presente. Congresista Montoya Manrique. Presente. Congresista Montoya Manrique. Presente. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García. Congresista Castillo Rivas. El congresista Castillo Rivas ha consignado su asistencia a través del chat del Microsoft Team a las nueve horas con veintiséis minutos. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Juan Carlos. Presente. Congresista Juárez Gallegos. Presente. Congresista Lizar Saburo. Lizar Saburo. Congresista Lizar Saburo. Lizar Saburo. Congresista Mojano Delgado. Presente. Congresista Mojano Delgado. Presente. Congresista Mita Alanoca. Congresista Mita Alanoca. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas ha consignado su asistencia a través del chat del Microsoft Team a las nueve horas con veintisiete minutos. Congresista Julón Irigoyen. La congresista Julón Irigoyen ha consignado su asistencia a través del chat del Microsoft Team a las nueve horas con veintisiete minutos. Lizar Saburo. Congresista Lizar Saburo. Lizar Saburo. Presente. Congresista Raimundo Mercado. Se encuentra de licencia. Congresista Párez Piqué. Párez Piqué presente. Congresista Párez Piqué presente. Congresista Medina Hermosilla se encuentra de licencia. Congresista Párez González se encuentra de licencia. Congresista Cueto Servi. Presente. Congresista Cueto Servi presente. Congresista Bazán Calderón. Congresista. Congresista Básán Calderón. Congresista Yarra Olombreras. Yarra Olombreras presente. Congresista Yarra Olombreras presente. Congresista Párez Castro. Párez Castro presente. Congresista Párez Castro presente. Congresista Alcarras Agüero. La congresista Alcarras Agüero ha consignado su asistencia a través del chat del Microsoft Team a las nueve horas con veintinueve minutos. Congresista Coayla Juárez. Coayla Juárez presente. Congresista Coayla Juárez presente. Congresista Geri Oré. Congresista Geri Oré. Congresista Geri Oré. Congresista Medina Minaya. Esdras Medina presente. Congresista Medina Minaya presente. Congresista Valcázar Celada se encuentra de licencia. Segundo llamado. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García. Congresista Mita Lanoca. Congresista Mita Lanoca. Congresista Bazán Calderón. Congresista Bazzán Calderón. Congresista Geri Oré. Congresista Geri Oré. Congresista Mita Lanoca. Gracias, señor secretario técnico. Estimados congresistas, de conformidad con el numeral D4 del inciso del artículo 89 del reglamento del Congreso, se deja constancia que han registrado su asistencia 15 congresistas, han presentado licencia 5 congresistas, por lo que el corum del reglamento para la presente audiencia es de 13 congresistas, contando con el corum necesario. Y siendo las 9 de la mañana con 31 minutos del día de hoy, viernes 17 de noviembre del 2023, se inicia la audiencia de la Audiencia Constitucional número 131. En consecuencia, se procede a identificar a las partes convocadas quienes han sido debidamente notificadas. Por favor, señor secretario técnico, proceda a identificar a las partes convocadas. Con su anuencia, señora vicepresidenta, vamos a pasar, como usted lo ha dispuesto, a identificar a las partes de la presente audiencia de la Audiencia Constitucional número 131. Por favor, si podríamos apagar los micros mientras estemos en el uso de la palabra. Gracias, muy amables. Parte denunciante, señor fiscal adjunto supremo, señor Álvaro Avilio Castañeda Rojas. En calidad de representante de la Fiscalía de la Nación, por favor, acréditese identificando sus nombres y apellidos completos y número de DNI. Señora Presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señores cogresistas, muy buenos días. A todos los presentes, Álvaro Avilio Castañeda Rojas. Señor fiscal, tenemos un acoplamiento, por favor, si podría verificar si no hay dos micros encendidos en su despacho, si fuera tan amable para que no se acople. Gracias. Señor fiscal, tenemos un acoplamiento, por favor, si aparentemente usted ha ingresado por su teléfono y por su computadora, entonces podría verificar eso. Gracias. Gracias. Encienda su micro, por favor, señores. Por favor, señores. Sí, buenos días. ¿Me escucha, por favor? Adelante, por favor. Estoy conectado por este medio, pero parece que hay una... Encienda su micro, por favor, señor fiscal. Sí, muy buenos días. ¿Me escucha? Correcto, puede proceder. Perfecto. Creo que ya no hay esa interferencia. Buenos días a todos los presentes. Álvaro Avilio Castañeda Rojas, DNI 10447879. Gracias. Gracias, señor fiscal. Soy Rosario Paredes e Izaguirre. Por favor, indicar sus nombres y apellidos completos, número de DNI e indicar quién o quienes la acompañarán en su defensa técnica. Soy Rosario Paredes e Izaguirre. Mi DNI es 29294781. Mis abogados son el doctor Ramiro Bellido y el doctor José Arce, quienes me están acompañando. Muchas gracias, señora Rosario Paredes. Abogados, el señor Ramiro Bellido y doctor Arce, por favor, uno por uno, podrían indicar sus nombres y apellidos, número de DNI y número de colegiatura, cada uno de ustedes, por favor. Sí, muy buenos días con todos, toda la subcomisión. Mi nombre es Ramiro José Bellido Manrique, con DNI 72309990 y con colegiatura del Colegio de Abogados de Arequipa 10907. Gracias, doctor. Doctor Arce, por favor, identificarse. Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es José Arce Paredes, con DNI 45839518, código del Colegio de Matrícula de Abogados de Arequipa 11364. Ya debidamente acreditado en el presente proceso. Gracias. Gracias, doctor Arce. Señora vicepresidenta, las partes han sido debidamente acreditadas. Es todo cuando tengo que informar a usted. Gracias, secretario técnico. Conforme al numeral D4 del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, consultamos a la ex congresista, señora Rosario Paredes de Izaguirre, sobre el carácter de la audiencia, en el sentido, si desea que sea reservada o pública, al tratarse de la imputación de un presunto delito. Que sea reservada, señora presidenta. Bien, la ex congresista, señora Rosario Paredes de Izaguirre, expresado que la audiencia sea reservada. Bien, colegas congresistas, atendiendo al derecho del ex congresista, señora Rosario Paredes de Izaguirre, la audiencia será reservada. En consecuencia, se dispone que se desconecten y retiren de la sesión todas las personas y servicios conexos, excepto congresistas, las partes y grabaciones del audio. Asimismo, culminada la presente audiencia, se vuelve a conectar las personas y señores señalados. Bien, vamos a esperar unos minutos. Gracias. Gracias. Una pregunta, secretario técnico. Si es reservada, todo lo que estamos en virtual, tenemos que desconectar... Gracias. 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 Gracias.